¿Alguna vez te has preguntado qué puedes hacer para mantenerte joven y saludable? La ciencia moderna ha llegado a la conclusión de que llevar una nutrición adecuada es uno de los pilares principales para envejecer de forma saludable. En Wellness BioReflem estamos seguros de que hemos combinado los ingredientes adecuados para prevenir el envejecimiento prematuro por medio de uno de nuestros principales productos. Wellness Pack La stashantina es el ingrediente principal de Wellness Pack y ha causado gran interés en los científicos por más de 25 años. La historia de Wellness Pack comienza en Uppsala, donde se localiza la universidad más antigua de Suecia. En este lugar, la ciencia moderna ha progresado desde el siglo XV, haciendo acreedor a la universidad a ocho premios Nobel. Ake Língel, ex investigador de la Universidad de Uppsala, fue uno de los primeros científicos en estudiar las extraordinarias propiedades de la stashantina. En 1988, los científicos en la Universidad de Uppsala se interesaron en la stashantina y vimos la formación de la stashantina en las algas creando en las aguas del marco de Estocolmo. Aquí en el archipiélago de Estocolmo, la stashantina se puede encontrar de forma natural en las algas denominadas Hematococcus pluvialis. El archipiélago de Estocolmo es conocido por su hermosa naturaleza y aguas limpias. En 2010, Estocolmo recibió el premio European Green Capital, otorgado por la Comisión Europea. Las algas son verdes por naturaleza. Cuando se someten a condiciones extremas provocadas por los rayos UV del sol o la falta de nutrición, la stashantina crea un sistema natural de defensa en contra de la oxidación celular. Como las algas verdes acumulan más y más a stashantina, cambian de color verde a rojo. Este proceso constante asegura la supervivencia y longevidad de las algas, además de tener el poder de revertirse cuando las condiciones sean favorables de nuevo. El envejecimiento prematuro puede ser un tema difícil de comprender. Preguntemos a la nutricionista Bulkal-Hulmer, ¿qué factores provocan que nuestro cuerpo envejezca más rápido? Estudios mueren que el astaxanthin puede significativamente mejorar estos parámetros. Y su capacidad de hacer esto es muy relacionada con su estructura única. Cuando los niveles de oxidación y los radicales libres aumentan en el cuerpo humano, las células pueden ser dañadas de forma irreversible, lo cual provoca que el proceso de envejecimiento se acelere. Pero cuando una persona toma stashantina que se absorbe en todas las células y tejidos, crea un escudo protector. A diferencia de otros antioxidantes, la stashantina tiene una estructura única que neutraliza los radicales libres, tanto en la capa interna y externa de la membrana celular. Los beneficios de astaxanthin son continuamente descubiertos por científicos de todo el mundo. Para nombrar un poco, un estudio de un estudio de placebo control de Yamashira muere que las mujeres que tomaron el astaxanthin han significativamente mejorado la piel y reducido las líneas y rincón. A double-blind placebo control study by Malmstian and Lignel showed that men using dietary supplementation with astaxanthin for 6 months improved their endurance 3 times more than men taking placebo. This is the main reason why top athletes use astaxanthin as a healthy way to support their performance. In a randomized double-blind placebo control study by Park et al., astaxanthin decreased oxidative stress and inflammation and enhanced immune response in young healthy females after just 8 weeks of supplementation with 2 mg of astaxanthin. Constantemente se están haciendo nuevas investigaciones de la stashantina en universidades por todo el mundo. En la actualidad, hay más de 400 artículos procedentes de países como Estados Unidos, Japón y Suecia que han sido publicados. Diversos estudios han comparado la astaxanthin con otros conocidos antioxidantes. En muchos experimentos, la astaxanthin ha demostrado ser más fuerte que las catequinas del té verde, COQ10 y la vitamina E. Ahora conocemos la unicidad detrás de la astaxanthin, el ingrediente principal de Wellness Pack. Sin embargo, Wellness Pack contiene otros ingredientes vitales. Los científicos de Wellness, Baylor y Flynn han incorporado el puro y natural omega-3 en cada sobre. Conozcamos la razón. La advertencia, EPA y DHA y la advertencia, EPA y DHA. La advertencia y la advertencia en uniforme estudios con beneficios de la salud. En luna betona a un gran beneficio de beneficios para nuestro sistema de salud. Y las beneficios de beneficios de la salud también las aplicaciones de salud. Y esas beneficios de beneficios de salud también de EEFSA. La advertencia y la salud de la salud europee por la salud europea. EFSA. La salud de salud es la principal número de pereza de salud de la salud global. Así que es un buen idea para supplementar con EPA y DHA, i.e. Omega-3 fatty acids, para reducir el riesgo de enfermedad de enfermedad. Lo especial con el Fischl en el Omega-3 es que es de un poco de pescado de pescado que tienen un alto nivel de toxinas comparado a pescado de pescado de pescado. Es purificado por un proceso de purificación y encapsulado en pescado de gelatina rather than bovine or porcine gelatina that some other manufacturers use. And last but not least, the fish oil in the Wellness Pack Omega-3 is certified sustainable by Friend of the Sea. Otro ingrediente de Wellness Pack es la asombrosa calidad que se encuentra en las cápsulas de vitaminas y minerales. A daily multivitamin and mineral supplement is a sure way of avoiding nutritional insufficiencies. Some of these insufficiencies actually even increase the risk of heart disease, cancer and other chronic diseases. And Harvard School of Public Health therefore recommend most adults to take a daily multivitamin and mineral supplement as a nutritional insurance and to decrease the risk of getting these diseases. So the multivitamin and mineral tablets in the Wellness Pack stand out because many products on the market are generic whilst ours are tailor-made to meet the nutritional needs of men and women respectively. Many competitor products only contain a few vitamins and minerals whilst the multivitamin and mineral tablets in the Wellness Pack contain 12 vitamins and 10 minerals. So they're very complete. And the vitamins and minerals in the Wellness Pack are added at a maximum of 100% because we don't believe in mega-dosing. So instead of having a risk of overdosing, we have a safe product that can be used long-term every day. For me, the Wellness Pack offers all the essential nutrients in combination with fantastic antioxidants. And we nutritionists say that nutrients always work better together than on their own. And the Wellness Pack offers some unique synergies, especially when it comes to immunity and vascular health. Los beneficios para la salud que se muestran clínicamente en los ingredientes de Wellness Pack son extensos e incluyen Piel Mejora la hidratación y la elasticidad Reduce las arrugas y daños causados por rayos UV Sistema inmunológico Mejora las defensas Ayuda a reducir la inflamación Corazón Ayuda a mejorar la salud del corazón y los niveles de colesterol Músculos y articulaciones Músculos y articulaciones Mejora la resistencia y el rendimiento Disminuye la inflamación y el dolor Visión Mayor protección de rayos UV Alivia los ojos cansados Vitalidad Reduce el cansancio y la fatiga Todos estos beneficios sólo se pueden otorgar si el producto es de la mejor calidad At Wellness we put quality first. By assuring the highest quality standards possible at each manufacturing step we can actually guarantee that all our products deliver on their unique benefits. All of our manufacturing sites are GMP certified and those letters standing for good manufacturing practice actually means that all our products are being manufactured at the same quality management system standards as pharmaceutical products. One of the key elements of this sophisticated quality management system is a tightly controlled manufacturing process and this includes an advanced level of hygiene control and a safely guarded environment. As a pharmacist I can definitely guarantee and conclude that all wellness products are being manufactured to the highest technology standards and latest industry processes. All wellness products are tested and analyzed so we can guarantee the optimal levels of ingredients over the shelf life of the product. The product files are then sent out to relevant authorities for revision in over 40 markets where wellness products are available. Since the beginning of Wellness by Oriflame our message has been that a large part of your health is in your hands. It comes down to the lifestyle choices and the nutritional choices that you make on a daily basis. And already hundreds of thousands of wellness consumers are making the right choice by taking a sachet of the wellness pack on a daily basis. It's definitely a great start for a longer and healthier life. It's certainly different. We hope that we can point out the things to do and of course a pleasant solution should be essential. Now again, we hope you have a great start.